El último castigador de 2019, castigador de verano, castigador pitch, FZ25. Vení, vení para acá. Ya cambié diez camarógrafos, loco. Diez filmógrafos cambié. Vení, vamos a empezar por los giros. No te hagas el pelotudo, porque te voy a cambiar a la bosta. ¿Me escuchaste, Petizo? Bueno, mirá. Vamos a arrancar con los giros. Estos giros que lo trae el FZ2.0 también. Mirá, espectaculares giros LED. Esto es un castigador. Giros LED. ¿Yamaha? Sos Yamaha, loco. A ver, Yamaha. No sé cuántas veces campeona del MotoGP. Sí, sí. Para vos. Para vos. Para la casa de Iguata. Mirá. A ver, yo soy un castigador solamente. Entiendo algo de motos, pero vos que estás allá en Japón, o ya el ingeniero de Brasil, que hizo este giro. Mirá lo que es esto. Esto es una falta de respeto. Para una moto que cuesta... ¿Cuánto cuesta? 4.900 dólares. Crear el mercado libre. 4.900 dólares y no me ponés un giro LED. Ponéle voluntad. La concha de tu madre. Ponéle voluntad. Tenemos este caño de escape, que si viniera alguna linda señorita, lo podríamos mostrar. Listo, apareció. Concha. Vení. Subíte. Ahí está. Mirá el caño de escape. Vení. ¿Cómo vas a que atrás, no? Zapatillas y ya me estoy recalentando, loco. Zapatillas se va a caer a la mierda. Se ve la moto, vení. Y al otro lado. ¿Con más qué pasa? Bueno, vení. Esto no lo veo corto porque debe hacerse. Casi nos vamos a la mierda. Mirá, ¿ves? Que toca. Estas zapatillas valen mil dólares. ¿Entendés? Y esta moto vale 5.000 dólares. O sea, de repente... No, mil dólares no vale 100 dólares. Y mirá, se derriten acá, me estás diciendo. Se te derriten, ¿no? Sí. ¿Por qué se te derriten? Por el calor. Mostrame la cara de esta chica que está sufriendo. ¿Cuántas zapatillas ya cambiaste? Uff, como cinco pares. Cinco pares. Se gastó ya 500 dólares. ¿Yamaja? Pensá en el usuario de atrás también. Y después pensá también, mirá. Mirá. A la cola de esta chica no le entra ahí. O sea, a ver, así no con algo, un asiento más copado, ¿me entiendes? Está haciendo un asiento así chiquitito. No es una moto de pista. Ella tiene que viajar. ¿El asiento es como si se venía ahí? Transmétimelo bien un poquito. Cómodo tiene que estar. No te asustes, no te asustes por mi presencia. No te voy a castigar. Ya te conocemos. ¿Vos lo ves cómodo el asiento? Incomodísimo. Chiquito, no va. 200 kilómetros. ¿Cómo te queda la cola? No, olvidate, dura. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, un saludo a la gente de Yamaha. Están viendo acá de Japón, Brasil. Dos besitos. Son muy copados. Ahí está. Estamos usando una moto que cuesta 5.000 dólares prácticamente. 4.800 dólares. Y tiene todos estos problemas, loco. ¿Y yo qué soy al final? ¿Soy el hijo de una gran puta, no? No soy, malo, loco. Te saco los defectos, ahora. Yo no puse. Esto no te lo suena ni el verdulero, ¿entendés? Ni el verdulero te puede vender. Morrones, dajo, perejil, zanahoria, tomate, limón, lechuga. 40% descuento a los huancas. 40% descuento a los huancas. Yo pregunto una cosa. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Voy en quinta, 138. ¿Me puse esta pizza, por favor? Me puse un twist. Hace un twist, papá, por acá. Chau. Bueno. Sí, pero ¿cómo te hace ruido la cadena, boludo? Mucho twist, pero le hace ruido la cadena el twist. Como chilla, ¿eh? Bueno. Y te pasa un twist, ¿entendés? ¿Qué lleva la vuelta? ¿Te saca? ¿Te da la vuelta? ¿Qué más quieres? Odio, odio los Onda Boy. Los fanáticos de Onda son insoportables, boludo. Se juntan en manada. Se le pasó la moto. Mirá. Mirá. Ahí la arrancó, mirá. Tanto que se hace el canchero que corre me tapiza, mirá. ¿Eh? Bueno. Otra vez se le paró. Se le paró, mirá, mirá. Se le paró a moto. Se le paró a moto. Una vez se arranca. Ahí arranca, mirá. Se da bronca, loco. Miren en manada los fanáticos sustos de Onda. Y te rompen un montón las pelotas. No te dejan hacer el castigador. Otra cosa es el tema de los espejos. Que ahora lo vamos a estar viendo. ¿Otro más? Hostia, tiene caja de quinta. Pero yo pisaba. ¿Y vos no tenés caja de quinta? No, esto ya es demasiado. Bueno, nadie no tiene caja de quinta, pero bien que los rodamientos del cigüeñal se le cagan, ¿eh? Yo te voy a traer a alguien ahora porque yo con mis brazos, ya te entiendo. Vos, el fanático de Yamaha me va a romper la bola así, claro, loco, gordo, con los brazos que tenés, no ves una mierda para atrás. A ver, algún flaquito por ahí, brazo de fideo. Acá te conseguí, flaco, brazo de fideo, mirá, vení. Ponete atrás, ponete atrás, ponete atrás, ponete atrás rápidamente. Dale porque se me acaba el tiempo, loco. Mirá, mirá los brazos del chabón este. Es Arnold Schwarzenegger, el hijo de mil. Mirá lo que es esto. Mirá, vení, vení, te lo amo, te lo amo. ¿A dónde está? No lo veo. Mirá, mirá. ¿Qué tubo, papá? Y así todo, decime hasta dónde ves más o menos, por acá, por acá, por dónde. Hasta acá. El chabón ve esto nada más. Y en una moto de 4.800 dólares Yamaha, le tiene que andar comprando unos extensores. ¿A vos te parece? A ver, ponéle voluntad. La concha de tu madre, ponéle voluntad. Ponéle voluntad. Sacá un poquito esto para afuera. Otra cosa que está mal, quedate, quedate, quedate. Apretame el freno. Producción me acaba de corregir. Me dice que son 4.700 dólares, no 4.800 dólares. Pero anda a cagar, boludo. 100 dólares más, 100 dólares menos. ¿Qué es un par de zapatillas más de tu novia, flaco? Que rompes ahí, a ver. Normalmente tiene que hacer un descuento de 500 dólares por los par de zapatillas que se va gastando del escape. El ABS, que como verás, hace que frena muy bien. ¿Por qué ABS? Porque a veces frena y a veces no. En realidad no tiene ABS esta moto. Esta tiene ABS, papá. ¿A ver? ¿No es esto, papá? Está tranquilo. NS-FI. ¿Qué valor tiene esto, Fibana? 3.500 dólares. 3.500 dólares. O sea, estamos hablando de que tenemos 800 dólares menos y tiene ABS. Bajar. ¿Una marca de segunda, puede ser? ¿Tercera? No puede ser. ¿Tercermundista? Tiene todo. Tercermundista, porque yo no veo bajar en Europa, Estados Unidos. Es una marca tercermundista. De segunda marca. Y tiene ABS, loco. Tiene ABS. Y encima te pasa en velocidad final, porque tenés esta vos también. ¿Vos es esta? Es una cosa de loco. Es una cosa de loco. O sea, Yamaha, ¿le vas a poner voluntad, loco? A ver, tenés ingenieros de la hostia ahí. Ponéle voluntad. Esta moto, otra cosa más que te diga, porque acá te digo verdad es nada más. Mostrame la moto, por favor. Loco, ya cambié mis camas. Yo no sé qué hacer con ustedes. ¿Querés opinar también? Falta que opinés. A ver, ¿querés opinar? Te dejo opinar. Opina, decí algo. A ver. Yo me compro un Twister. ¿Qué te compras, qué? Un Twister. No, esto ya es demasiado. El motor no es el motor. Un motor del año del pedo. O sea, estamos hablando de que tiene 13 años este motor. No lo han tocado en una mierda. No le han mejorado el mapeo del motor. No han hecho una cagada con este motor. No hicieron nada. O sea, pusieron el mismo motor del IBR 250 de 21 Ponys del 2006. Es una moto que si salía en 2014 la rompía. Pero estamos en 2019 y salió en 2017. Finales del 2017, 2018. Llegó tarde. Es como que al IBR le han reformado un poco y la ha hecho en restyling. Honda, en cambio, Honda, por ejemplo, sacó el Twister y hizo un motor nuevo, ¿entendés? Y de repente, después, si te pasa un Twister, no te quejés, llamajero. A mí me tenés que filmar, no el Twister. Mirá el ruido a cadena que hace, boludo. Mirá el ruido a cadena que hace. No me preguntés acá, abajo de este video, por qué el Twister hace ruido a cadena. Porque me tienen podrido ya. Ah, cubiertas. Tenemos unas cubiertas que... ¿Mi tablero? Bueno. Son Dunlop. ¿Son Mechalin? No. Son MRF Made in India. Nylon. Nylon. Que haces aqua planning. Son como una cosa, como un patinaje artístico. ¿Sí? Patina, no tiene buen agarre. Es una cagada, mostralo. Loco, a ver. Ponéle voluntad. Es una moto que cuesta 4.700 dólares. 4.700 dólares. Me pongo en la cabeza. No le metés unos buenos cauchos. O sea, mañana me tiene que sacarla con Michelin, todo un look. ¿Qué podés poner estos neumáticos? Mostrame. Esta cacha de acá, vale un huevo. Y fíjate, está floja, ¿ves? Yo no la flojé. Está floja porque el que va atrás, acá, la novia del usuario. Cada vez que sube, la toca. Está acá. Era de lo que vino otro paisano Dürling a menina. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. 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 Gracias, papá. Genio. Esta es otra cagada, mirá. Mirá. Mirá, se afloja todo. ¿Y cuánto vale esto? Dólares, muchísima guita. Otra cosa, los repuestos de esta moto son caros. Son muy caros los repuestos. Otra contra que tiene. Vale un huevo. Vení el tablero. Vamos a mostrar el tablero. Mirá el tablerito este que tiene. Una cosa de loco. Mirá el tablero. Re pedorro. Muy pedorro el tablero. Mirá lo que es esto. Mirá. Acá ponemos una TFT. La NK250 motito china, me da pedorra. Tiene tablero TFT. Esto no tiene TFT. Es re primitivo. Acá se está apagando marca nada más, señores. Muy, pero muy mal. Y después otra cosa. Mirá. Mostrame la... Mirá lo que es esta pedorrada. Mirá. Yo he pondido al industrial así hasta estas chavecitas. Aparte, quiero que veas. Mirá. Fijate cómo... Vamos a ver si no hace foco esto. Mirá. Mirá. Hay lo pedorro. Fijate que tiene una luz ahí. ¿Sí? Y por ejemplo, vamos a pasar a la competencia. Mirá la competencia. Sí. Mirá. Acá. Acá, boludo. Acá tenés que firmar. ¿Cómo vas a firmar esto? Si son las luces y estoy firmando cosas que apagan. Loco, vos me estás cargando. ¿Tenés algo que decir? No. Mirá. Acá no tenemos luz, nada. Tenemos mejor calidad. Tu vales mucho más barato. El asiento es re duro. Mirá. El asiento de acá y con esta ya la termino. Porque la verdad que es una moto que me cansó. Vení acá. Tenés que venir acá, por favor. Vení acá. Mirá. Me pone loco. Mirá. No lo veo muy bueno. Las terminaciones tampoco me gustan mucho. Mirá. Mirá. Vení, vení, vení. ¿Qué es? No metés el otro. Esto no. Todavía es más pedorra. Mirá. Mirá. Bueno, listo. Esto fue todo por hoy. Disculpá la facha, pero es el castigador de verano. Estoy cansado. Esta moto la verdad que me desgastó. Creo que esta y la Z400 fue la que más me gastaron. Y te dejo el último castigador de 2019. Que no sé si vas a ir en 2019. No te olvides de suscribirte al canal. Darle like y compartir mis videos. Y vos, sí, vos que sos un viejo choto. Porque como viejo choto estoy destacando. Vení, 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 vení. Vení. Que me dice, estoy suscrito a tu canal. Mira todos los videos. Pero ponía el pie videos para verme. Y cuando me entro a su celular, traeme un celular. No estaba suscrito al canal el chabón. Lo tuve que suscribir yo. Y hace dos años que me sigue, ¿sí? Dos años, ¿no? Un año y medio, ¿cuánto hace? Sí, sí, sí. Dos años. Dos años. Dos años. Entonces no importa que sos un viejo choto. Siempre va a haber otro viejo choto para enseñarte. Tráeme, tráeme a YouTube. Vamos a enseñar acá a la gilada. Vení. Mirá. Suscribís. Y apretás la campanita y la pones acá. Y ahí te salen todos mis videos. Castigadores, test, periodistas, de entrevistas, lo que sea. ¿Sí? Te repito. Ni el castigador, ni nadie de estos personajes que hay en este canal venden motos. No vendemos motos. Nos interesan los motociclistas, ¿sí? Nos interesás vos. Así que compartí nuestros videos. Si tenés más amigos motociclistas que quieran ser informados. Somos una comunidad de 7 millones de motociclistas en Argentina. ¿Sí? Y de los 7 millones nada más tengo 41 mil. Loco, ponete las pilas. Ponéle voluntad a la concha. ¡Muy bien! ¡Muy bien!